Citro Karaoke, los sábados de 8 a 10 de la noche, si hay fútbol, 10.30 de la noche. Todos los jueves grabamos en el Bingo Multicolor, 7 de la noche. 30 de diciembre, Instituto Andrés Bello, Santa Ana, concurso de talento 2012. 1 de diciembre, San Pablo de Turrubares, Bar Coco Bongo. Programa en vivo, artista invitado, Charlie Hernández. Te invitan, sin complejos, canal 7 y 33. Patrocina, Mueblería La Favorita, Heredia Centro, Atillo, Muebles Infantiles. Imágenes y accesorios de Heredia Centro, 2263-2191, todo para sus fiestas. Floricería Marianela, todo para tus eventos, 8602-3463. Restaurante La Casona Típica, Heredia San Pablo de Heredia. Citro Karaoke.